Como que auriculares de Virgo Hola Nisakster, tírate un saludillo, te conocí por los videos Joder tío, es que mi equipo de verdad va, va a 3 por hora O sea, what the fuck tío, en serio, dejate criticar mis putos auriculares Autoataque en la R, si tengo el autoataque en la R y el ulti en la T, superadlo Cascos de Virgen, y como queréis que, no sé, que cascos queréis que me compre entonces Los que son negros topes de feos, ok Estos son moraditos, no sé, está bien Es la luz 100% Joder tío Madre mía, he hecho mis click al minion, lo sé Lo sé gente, lo sé O no Y esta guarra que hace aquí bro Joder Tu chepa se mueve Pero que habláis de chepa tío De verdad, estoy de mala hostia Y me acerco a la pantalla Yo que sé, no, que tenga chepa Tío, llevaba una racha super buena con Caitlyn Mira tío, mira, es que esto es flipante Ay, me hace caerse con el SK What the fuck De verdad ¿Por qué? Si me van a matar Gracias Si tío Si ganas la partida te doy el honor de casarte conmigo y así te saco de Perú Tú dices que la misma broma La misma broma todos los días Pero yo no entiendo Si para ti Ser racista es una broma que chimba Pero que yo no soy racista tío O sea, es que vosotros no entendéis No es que a mí me ofenda que me digan peruana Es que me Ya me cansa Que me digáis todo el rato peruana Porque yo nací En Móstoles, Madrid Venga ¿Puede venir más gente, por favor? ¿Puede venir más gente? ¿Puede venir más gente? Y mientras tanto Deja de gritar No me da la gana Dejar de gritar Y no me llamas ¿Vale? Ni chepuda Ni calva Es que todo eso es mentira Nada, ellos están haciendo los objetivos Si no juegas al LOL directamente No te pone en ninguna liga Las de posicionamiento Las tienes que haber jugado mínimo No mientas más Por favor Esta faxta ¡Mira tío! Callaros ya la puta boca Me estáis poniendo de mala hostia A ver chaval Hace como Siete años Siete años Que jugué Esa season No me acuerdo exactamente Pero sé que Seguro empecé a jugar Acabó la season Y cuando jugué Un poco más Unas 20-30 partidas más Ya llegué a oro ¿Vale? Entonces te callas la puta boca ¿Vale? Porque no sabes de mi vida Macho Ya Deja de puto Es que no No me hace la pena Como que joder Que mala Como que joder Que mala Si he esquivado Todo y más ¿Qué me estás contando Al ese div? Si he sido la última En morir ¿Qué me estáis contando? Es que no Y esto ¿Qué haces Gilipollas de mierda Hacerte una paja ¿O qué lo que es? So much ABC Dice Dice El hijo de la gran puta Normal que no quieras Ir a trabajar Tiene que ser duro Ir a llevarle Los cafés A los jefes Todo el día Exacto tío Exacto Es que como habláis Sin saber tío Estoy teletrabajando Pero nada Yo soy la que sirvo Los cafés Pues nada Si supierais Lo que hago Y arrele A más de uno Se vamos Se os caían No digo nada tío No digo nada No digo nada Pero bueno Sin más Telecafés Sácate la polla De la boca Que no se te entiende Me dice uno Madre mía tío O sea Pero ¿Qué tipo de engendros Hay en este chat? ¿En serio? Porque hay Hay gente tío Que De verdad Tendría Hace una semana Tuve momento íntimo Con la novia De pronto Me escupe A ello Como represalia Le escupo también Y pues Empieza el festival De escupitajos Nunca había visto Nada más Lubricado En mi vida Resulta Que contraje Una infección Creo Tengo consejos No tengo ni puta idea Nunca me ha pasado Algo así Y digo Madre mía Háztelo mirar ¿Eh? Trabajo Pero bueno Es lo que hay Hay que levantar España Y a estas horas Ya me tomo La lechita Y a la cama Ya Yo Yo a estas horas Normalmente me voy Al Al sofá Estoy un ratito Mirando vídeos Y luego me tomo Una leche Y a dormir Leche A levantar Perú Pero que a ver Que yo no soy De Perú ¿Cómo se lo tengo Que decir? ¿Qué tipo de leche? A ver Chavales Pues leche De las vacas Sabéis ¿No?